Hola a todos y todas, que bueno que sigamos conectados todos con Mundo Palabra. Les vamos a mostrar un poco de lo que hemos vivido y de lo que vendrá aquí, en este Festival Internacional de Oralidad. A lo largo del festival, los artistas han realizado rondas de medios. En el día de ayer les acompañamos en algunas emisoras. Quiero hacerles una invitación muy especial para que sigan disfrutando de un evento como es el Festival de la Oralidad Mundo Palabra. Cada noche tenemos una cita en el Teatro Tolima, 7 de la noche, Los Coheteros a nivel nacional e internacional. Es un espectáculo que no se puede perder, cordial invitación. Es inevitable no estar con los niños y sentirse complacido al escuchar sus risas, sus aplausos, sus gritos. Por eso mañana también tendremos funciones para ellos a las 7 y a las 10 de la mañana. Motivan mucho a la creatividad y imaginación de los niños, ya que en la primera infancia es importantísimo esto. Mañana viernes, a las 7 y 10 de la mañana, van a hacer las presentaciones de los niños. A mí me ha gustado mucho, entonces me gustaría que también los demás niños vinieran a verlas. Y yo soy Mundo Palabra. ¡Yo soy Mundo Palabra! ¡Yo soy Mundo Palabra! ¡Somos Mundo Palabra! ¡Yo soy Mundo Palabra! ¡Somos Mundo Palabra! Ibrahim Salem, Leandro Camargo, Freddy Ayala y Jorge Montiagudo Fueron los encargados de llenar de risas a los jóvenes estudiantes de Ibagué Agradecemos la oportunidad que nos dan cada año Y el fruto y la riqueza que nos dejan En cuanto a la palabra en este municipio Queremos que ustedes se den cuenta Como Mundo Palabra es un festival de oralidad e inclusión La verdad es una oportunidad poder traerlos Ya que en Colombia esos eventos no son muy abiertos a las personas sordas Y que la Fundación nos dé la oportunidad de estar acá Y poder interpretarles y que ellos puedan conocer algo de la cultura Y del arte oral es muy interesante Soy Mundo Palabra Este es el festival Expedición Mundo Palabra 2015 Nacional Geográfico Boletín informativo número 7 del día Hemos terminado la tercera función Fue una misión exitosa Exitosa Estamos los cuatro soldados vivos La gente ha reído, ha llorado, ha concientizado sea sí misma Sobre la violencia de género para consigo mismo y para con los demás Así que estamos chiche mamón contentos Son las 5 de la mañana Y con mucha alegría, mucho amor y mucha energía Vamos para dos municipios del Tolima, Roncesvalles y el Rovira Son dos, tres funciones y emoción Porque pues vamos a conocer gente, vamos a conocer paisaje Y pues voy a poder compartir con ellos Mañana a las 9 de la noche será nuestra segunda noche de humor Allí se presentará Elisa Gagliano e Ibrahim Salim En un show que ustedes no se pueden perder Recuerden, en el sitio de la comedia Quiero invitar a todas las personas que están viendo este video Para que vayan el viernes al sitio bar A ver el festival de stand-up comedia organizado por Mundo Palabra Y en nuestra sección Noche de Palabras Les cuento que hoy nos encontramos aquí Atrás de la tarima donde nuestros artistas hacen sus presentaciones Ayer tuvimos nuestra tercera gala Estuvo Ibrahim Salem, Catalina Guzmán y moderó Joel Sánchez Pero vean ustedes lo que vivimos anoche Yo no me siento orgullosa de ser tan blanca En serio, es horrible Porque digamos que cuando hace mucho sol me pongo roja Cuando hace mucho frío las patas se me ponen moradas La energía es lindísima Y pues el público de Iwagé que es maravilloso Entonces quedo absolutamente feliz Encantada con esta gala Usted abre la reja Ahí ve una banquita aquí Otra banquita aquí Y cutibiricutibiricutibiricutibiricutibiricutibiricu Aquí, mañana a las 7 de la noche Se presentará Ernesto Arona, Jorge Torres y Jonathan Gatto Este viernes, este viernes la gran más importante de este festival El mejor cuentero del país, Jorge Torres El príncipe de las marionetas, Ernesto Arona Y el único cuentero y comediante malabarista de este país Jonathan Gatto No se lo pierdan que vamos a hacer arder este teatro Aún queda mucho de mundo palabra Este festival no se puede acabar sin que tú asistas Te esperamos Hay una rosa en la palabra rosa Y todo el nilo en la palabra anilo Hay mil historias para contar En Mundo Palabra las vas a escuchar Mundo Palabra, Mundo Palabra El festival de la oralidad Mundo de sueños y de fantasías Cuenteros, comediantes y repentistas Es una fiesta Mundo Palabra Mundo de la oralidad